El trabajo es difícil, pero hay que sacar sus raticos. No tengo horario de descanso por el mediodía, por la tarde descanso, pero ya en horas tardes de la noche, porque tengo que hacer mis quehaceres. Los documentos que no hago en la bodega los hago por la noche en mi casa. Y así trato de intercambiar. Odale es una mujer con resultados, con doble trabajo. La labor que Odale realiza en la finca quizás es más importante que la que realizo yo, tomando en cuenta que es una mujer. Y la mujer en nuestro país se admira y se lleva como símbolo. Y es una mujer que es muy emprendedora, siempre está buscando el objetivo del sobrecumplimiento de todos los cultivos los cuales se siembran. que es digna de admirar por estos resultados. Tengo una nieta chiquita que ahora también en esta zafra es una cosa que tengo que tener más agilidad porque tengo que atenderla. Es una parte de los abuelos que hay que cumplir con ellos también. Y así. Adoro los días en que la tierra tiñe tu pelo y te cubren las hojas para llenarte de besos. Tú sembraste amores corriendo tras el viento. Cuando vacas la loma te vas por el monte adentro. Sí existe apoyo familiar porque somos unos padres preocupados. Como adolescente que es el varón siempre tratamos de darle una formación como un joven, como guiarlo. Quisiéramos que se guiara en el seno de la familia, de una familia agropecuaria. Vamos a ver qué resultados tiene en la escuela. Yo soy una persona para ellos imprescindible porque todos lo cuentan conmigo. Soy la cabecilla de la familia y ellos me apoyan todo el tiempo. Eso es verdad. Yo conozco el campo, compay, como la palma de mi mano. Yo conozco el campo, compay, como la palma de mi mano. Odalis es socia institucional de la ACTAF, asociación que la representa y la capacita con las nuevas tecnologías. Su condición de fémina productora en un sector dominado mayormente por los hombres jamás ha constituido un freno a la hora de obtener resultados satisfactorios. Es estimada y respetada por sus trabajadores y es ejemplo fiel de que las féminas pueden desempeñar cualquier rol. Yo conozco el campo, compay, como la palma de mi mano. Me gusta la tierra porque la tierra nos da los frutos y con los frutos podemos seguir adelante, que es una tarea que nos ha emprendido la revolución y tenemos que cumplirla. Eres luz de esperanza, eres tierna armonía, defiendes el arado en la plena luz del día. Eres luz de esperanza, esperanza de luz. No hay nadie en todo el campo que sea así como tú. El futuro de Odali es emprender y seguir con estas tareas que tenemos y seguir adelante, lo mismo en la finca como en el trabajo. Yo conozco el campo, compay, como la palma de mi mano. Yo conozco el campo, compay, como la palma de mi mano. Eso, como la palma de mi mano. Así son los campos de Cuba, compay. Como la palma de mi mano. La mujer pinareña va ganando espacio en los campos donde con esfuerzo y amor enfrenta retos e imprime un sello especial a cada labor que realiza. A través de Odalis reflejo la realidad de muchísimas mujeres. Reflejo la realidad de la mujer rural, de una mujer productora. Si de algo te ha servido hoy nuestro espacio, eso nos satisface. No dudes en regresar a un próximo encuentro con nosotras. Te esperamos. Palma de mi mano, como la palma de mi mano. Sopla, sopla, Juanito. Como la palma de mi mano. Como la palma de mi mano. Yo conozco el campo, compay, como la palma de mi mano Yo conozco el campo, compay, como la palma de mi mano